El Palacio Maya de San Marcos es una de las edificaciones históricas dañadas por el terremoto de la semana anterior. Ante el riesgo de que sufra mayores daños, un experto recomienda hacer las reparaciones necesarias lo más pronto posible, sin necesidad de demolerlo. El ingeniero Jack Douglas encontró que las paredes y la diga principal están dañadas, pero considera que pese a tener 76 años de existencia, aún pueden repararse. Se puede rescatar, pero va a haber que tratarlo de una manera muy especial. Hay que reconstruirlo y restaurarlo. Al hablar de reconstrucción, estamos hablando ya de diseñarle un refuerzo adecuado para que esté preparado para el siguiente sismo fuerte que ocurra en esa región. Y al decir restauración, estoy diciéndoles que estoy hablando de que quede como el monumento que es. ¡Gracias!